Mis compañeros del jurado están bastante... Rari. Caldeados, diría yo. Está tensa la cosa. Tensa. Pekín, que es el más malo de todos, está tranquilo, así que imagínense. Ángel, ¿no dijiste qué nota le hubieras puesto vos? ¿Al polaco? Nada, te temprano, ayer fue mi cumpleaños. No, no, no. Tiramos un sedentro. ¿Te pensás que le importa? Le importa. ¿Qué notita? Y tú un seis. Va, sí. Está bien, bastante bien. A mí no me disgustó, la verdad. Podría ser mejor, pero estuvo bien, a mí me gustó. Para arrancar, ahora hay que romperla todos los días. Pero decía, están medio nerviosos mis compañeros del jurado. Algunos tienen más ganas de seguir hablando, otros no tanto. Un poco de revolución. El chat del jurado con Guillermina adentro ya, desde el fin de semana. ¿Hablaron de algo? Sí, se interactuamos. Hoy la saludamos a Jimena, que es el cumpleaños. Bueno, hablamos un poco de los participantes también. Van a llevar regalos a Jimena, ella. Ya sabemos si le van a llevar regalos a las chicas. Sí, veneno, cianuro le van a llevar. No sé que le van a llevar cianuro. Igual hay más veneno entre Guillermina y Pampita. Pero la cara dura de Pampita, porque esa es la palabra, me echa la pelota a mí. Se picó. Ella es la que está mal con Guillermina. Yo me llevo bárbaro. Claro, tan cual. Pero miren qué cara dura. Quiero decirles que Guillermina Valdés lo consiguió y está en el grupo de WhatsApp. ¿En serio? No puedo creer. Tanto quilombo hizo que la pusieron nomás. Ahí está. Ahora que lo disfrute. A ver, ¿qué tiene para contarnos Guillermina? Porque voy a estar atenta, ya que tantas ganas tenía de estar. Ya, me ahora no pueden criticar nada más. Nada. Ahora tenemos que esperar que se vaya. ¿Pero no hicieron un paralelo? ¿Qué? ¿No hicieron un paralelo? No, la metimos en el nuestro. No, metieron en el oficial, es verdad. Pero más allá ahora, dejaron el oficial y armaron un paralelo para los oficiales. No, habrá que hablar en privado, se hay que criticar algo. Claro. No, no sé. ¿Qué será? No, bueno, ¿qué va a ser? Ya está. ¿Tanto insistió? ¿Tanto insistió? No queremos discriminar a nadie, la pusimos. Claro. Ya está, dio el brazo a Torcer Ángel, que había puesto un tuit que decía que no le iba a poner. Olfa, Ángel, eh. Me duró re poquito, Ángel. Claro. ¿Cuánto aguantaste? Sí, nada. Nada, nada. Me encanta. ¿Te gusta esa guillarmina que se está plantando, que está como sacando ese... Para mí está siendo carrera para cuando yo me vaya a la licencia de maternidad. Ah. ¿No? ¿Puede ser? ¿Cómo, cómo? Puede ser, eh. Claro, está como diciendo, eh, quejo acá la semillita para más adelante, que en dos meses ya me tengo que tomar unos días. Pero vos vas a volver rápido. ¿Cómo, qué bien? Ay, claro que sí. ¿Tenés suplencia garantizada o no? Hay una suplencia ahí nomás, ya sabe que hay una. Ay, claro, no. Bueno, ella vota igual que yo, viste, que ella vota con el sentimiento. Claro, eso está claro. Como yo por mi Barbie hermosa. Pará, ¿qué hacen? ¿Vuelve, Ángel? ¿La bajan o queda? ¿Cómo, cómo está? ¿Está hablado eso? No, no, es un reemplazo. Sería un reemplazo. Por ahora es un reemplazo. Este es un programa que las reglas son muy flexibles. Entonces puede aparecer una quinta silla, puede ser lo que... No, polémico. No, pero en el grupo, digo, en el grupo de WhatsApp. No, puede aparecer un bar de repente. Pero en el grupo de WhatsApp, te digo, vuelve, Ángel. La bajan, ella tendría que irse sola. Y yo me iría, te tenés que ir. Por dignidad te tenés que retirar sola. Sí. ¿Hay uno nuevo en el programa de Pampita? ¿Quién es? No, estaba siempre Álvaro Norro, habla de deportes. Está desde el primer... ¿Hace deportes Pampita también? Sí, sí, periodista deportivo. ¡Gracias!